Bueno, gente, que está aquí este compañero, tenemos un pequeño problema, ¿vale? Atención, los que tengáis problemas con este modo, los que tengáis problemas con este modo, que sepáis que ahora los ajustes de... bueno, de aquí no, que sí que hay cambios. De esto le afectan al Fortnite Festival, ¿ok? Estos ajustes de aquí, los de silenciar todo, de silenciar todo, le afectan. Madre mía, lo tengo con la música, que loco. Por eso os lo digo. Así que, eso. Cuidado. El Fortnite Festival... Le afecta. Espera que ya voy, ya voy, ya vuelvo.